Los distritos de Lima Norte albergan innumerables restos monumentales que evidencian el desarrollo cultural a lo largo de los años. Monumentos que han sido parte de la historia de los distritos, pero estos están en peligro de desaparecer por una terrible gestión que no vela por su cuidado y están deteriorándose cada vez más. La Casa Hacienda Echevarría dio origen a diversos distritos de Los Olivos, el cual ahora aún conserva ciertas características como el diseño inclinado de la base, el diseño de los ladrillos que ahora se da uso como posta médica. Ubicada entre las avenidas Universitaria y Angélica Gamarra, el nombre actual proviene del apellido de Luis Garayal, hacendado que arrendó la propiedad en 1785. Su diseño se caracteriza por un patio rodeado de un marco de cinco arcos. Sobre ella se encuentra un mirador de madera que era utilizado para su vigilancia. Actualmente, el monumento es custodiado por un muro propuesto por los vecinos de la zona, para evitar un mayor deterioro. Ubicada en el sitio de San Martín, la Casa Hacienda Santa Rosa tiene una característica en especial, al tener una noble condición, prehispánico y colonial republicano, y esto se debe a su construcción, el cual está bajo un sitio arqueológico llamado Huaca Santa Rosa, al cual luego se le construyó una plataforma y se convirtió en una casa hacienda. Actualmente, la Hacienda Santa Rosa está a la vigilancia de los vecinos de la zona, pero este no es suficiente para el deterioro por el cual está pasando. Ubicada en el kilómetro 21 de la carretera Canta, la Casa Hacienda Caballero es uno de los monumentos que aún conserva parte de su arquitectura, dormitorios, cocina, dos patios y una capilla. Toda la instalación está construida con ladrillos de adobe asentados sobre un gran montículo rocoso con el objetivo de evitar el deslizamiento de aguas de las quebradas adyacentes en épocas de invierno. La Casa Hacienda comprendía diversos ambientes que acompañaban su diseño, pero este se ha visto afectado por su demolición por parte de los vecinos de la zona. Si no declaras, no hay ninguna medida de protección. El dueño u otra persona puede venir a demoler y no está cometiendo un delito. Si la población es consciente de los valores artísticos, históricos, simbólicos, identitarios y lo siente como propio, muy posiblemente no lo van a demoler y destruir. Ubicada en el kilómetro 24 de la carretera Canta, la Casa Hacienda Chocas se caracteriza por su estructura de trazo colonial, el cual ha sido modificada durante la época republicana. La Hacienda sirvió de hospedaje al presidente Nicolás de Pérola en 1881. En la actualidad, la Hacienda se encuentra administrada por la comunidad que la utiliza como local comunal. Su estado no es crítico, pero un tratamiento conservativo sería de gran ayuda para mantener el legado de historia. Las casas haciendas no se encuentran declaradas como patrimonio en la nación. Tienes el caso de Punchauca, tienes el caso de Caballero, Fortín que sí lo están desde 1980. Pero tienes otro caso de declaratorias que están haciendo esperar hace años y que están siendo impulsadas desde la propia gente, pero el Ministerio de Cultura no les da la mano para protegerlas. Está ubicada en el kilómetro 4 de la avenida Guarangal, la Casa Cien del Fortín. Su estructura colonial fue modificada a mediados del siglo XIX como consecuencia de la fuerte influencia de la moda europea que trató de evocar la época medieval. En esta época se construyó un muro circundante apoyado en contrafuertes y dos torriones de donde se podía observar el trabajo de los peones. La presencia de los miradores significó un apelativo de El Fortín. Ubicada entre la carretera de la Panamericana Norte y la avenida 16 de Octubre, adquiere su nombre en 1667, cuando el convento de Nuestra Señora de la Concepción le arrienda a Jerónimo Infante del Real. Construía con ladrillos de barro, denota un primer nivel semi-hundido conformado por cuartos del mecenaje de forma rectangular y habitaciones de uso administrativo. Las ventanas están casi al nivel del Zócalo y todavía conservan sus rejas de hierro forjadas a mano. Las casas de cintas de Lima Norte están en una situación crítica, hay mucho abandono, muchas de ellas se están destruyendo, muchas de ellas se están perdiendo. El esfuerzo que hacen los colectivos de la sociedad civil es importante, pero falta presupuesto y el Estado debería invertir en esto, porque si estos lugares históricos son puestos en valor, van a dar beneficio al entorno de ese lugar, tanto para el ciudadano, como para el ambiente económico, puede generar turismo, puede generar un circuito turístico, cultural, artístico. Entonces nosotros creemos que debe ser un trabajo en conjunto entre varios ministerios, los gobiernos locales y la sociedad civil con esos colectivos que vienen trabajando por muchos años. Sin lugar a duda, estas casas de cintas reflejan un legado de historia muy importante, que sirve como antecedente de la gran riqueza histórica de los distritos de Lima Norte, lo cual deberá ser mejor monitoreado por las diversas instituciones que los involucran, así como la sensibilización por parte de los vecinos aleales a la zona, recalcando su importancia y valor. Gracias. Gracias.